con la Fiscalía General de la Nación, logra dar un importante golpe a las estructuras delincuenciales que delinquen en el norte del departamento, más exactamente en Mariquita, donde se logra la captura de 24 personas sindicadas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, también algunos de estos están siendo imputados, algunos delitos como el homicidio también que se están generando en esa región. Es importante resaltar este golpe que se le dio a estas estructuras, donde se logra realmente desmantelar una banda grande que estaba delinquiendo en esa ciudad. Con la Fiscalía General de la Nación se hicieron estos allanamientos, más de 17 allanamientos, donde también se logró recuperar o incautar mejor más de 10 millones de pesos producto de este ilícito. Se inmovilizaron cinco motos y tres vehículos, los cuales van a tener un proceso de extinción de dominio y la modalidad que utilizaban estos delincuentes era la que se asemeja al del gota a gota, de los prestamistas ilegales del gota a gota, donde ellos también manejaban algunos créditos, digámoslo así, o préstamos, y iban a cobrar las diferentes casas o ollas, que llamamos, donde se expenden estos alucinógenos. ¿Cómo se hacía llamar esta banda delincuencia? Esta banda delincuencia se hacía llamar como la firma, por la modalidad que utilizaban para cobrar el dinero producto de este ilícito. ¿Pero operaban solo en el municipio de Mariquita o tal vez en poblaciones cercanas? Delinquían en Mariquita, en Onda y en las poblaciones más cercanas a los municipios allá del norte del departamento del Tolima. ¿Cómo fueron las labores investigativas con las que se pudo capturar a estas personas? Mire, gracias a las labores de nuestros funcionarios de Policía Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, que también hizo un trabajo realmente rápido y serio, se lograron estas capturas y se lograron identificar a estas personas. Seguimos trabajando porque sabemos que todavía hay personas que están vinculadas a esta organización y estamos trabajando para capturarlas. ¿Además de los delitos por los que fueron capturados, estarían relacionados de pronto esta organización con otros delitos? Sí, efectivamente está con el delito de homicidio. En algunos casos hay algunos que están imputados por homicidio y vuelvo y le reitero el concierto para el inquir. ¿De cuántos homicidios estamos hablando, coronel? Estamos hablando aproximadamente de unos tres o cuatro homicidios que sucedieron en la región. Posiblemente no todos, pero sí algunas personas están vinculadas a esos homicidios. ¿Quién lidera la organización? Bueno, la organización la dio a un sujeto, alias el ecuatoriano, que estaba disputándose el terreno con un sujeto que anteriormente, o hace unos días fue asesinado en Mariquita y lógicamente pues las investigaciones están avanzando. ¿Este sujeto es extranjero, coronel? No, no es extranjero, pero pues tiene el alias del ecuatoriano. ¿Pero esta organización tiene que ver con los botánicos? ¿Entendemos que los botánicos hacían parte del brazo armado de este grupo? No, ahí estamos tratando de verificar si ellos tienen alguna relación también con alguna organización que está ahí o otra organización de otro departamento o de otra jurisdicción aquí del país. ¿Usted no recuerda el nombre de la persona que asesinaron, del líder? No, ahorita no recuerdo el nombre. El alias sí, pero no recuerdo el nombre. ¿Qué alias? Alias Cachipay. ¿Cachipay? Coronel, con respecto a una posible movilización indígena, ¿qué se sabe?